Recuperemos nuestro mar Recuperemos el litoral Recuperemos el litoral A una costa de la vida Recuperemos el mar cautivo La juventud está presente Ponir el arco de la verdad Tras este siglo de injusticia Morir es digno que tolerar Recuperar, recuperar Es nuestro grito y voluntad Recuperar, recuperar El litoral y el ancho mar El litoral y el ancho mar Recuperar, recuperar La juventud está presente A una costa de la vida Recuperemos el mar cautivo La juventud está presente Ponir el arco de la verdad Recuperar, recuperar En nuestro grito y voluntad Recuperar, recuperar El litoral y el ancho mar Recuperar, recuperar Recuperar, recuperar Recuperar, recuperar Leventud está presente Gracias.